Imagina que un medicamento te arruina la vida, no sientes nada, no puedes dormir y hasta pierdes las ganas de vivir. Esto es lo que dice haber sufrido Carlos Rarucha, presidente de la plataforma de afectados por finasteride. Historias parecidas a la de Carlos se están publicando en numerosos medios de comunicación y están generando mucha fuerza hacia el lado anti-finasteride. Dentro de poco, la Agencia Europea del Medicamento debe tomar una decisión sobre qué hará con los inhibidores la enzima 5-alfa reductasa, qué va a hacer con finasteride y dutasteride, si decide prohibirlos, restringir su uso o no hacer nada y dejar que todo siga como hasta ahora. Esta revisión en concreto fue solicitada por Francia a la EMA y tiene por objeto estudiar la posible relación entre el uso de finasteride y dutasteride y la ideación y comportamientos autodestructivos. Y cuando digo autodestructivos, quiero decir esto. Si no digo, esta palabra es por la censura de YouTube, así que para que esa información llegue a más gente, te agradecería que compartieras este vídeo con quien use o esté pensando en usar finasteride o dutasteride. La cuestión es que últimamente no hago más que leer artículos de prensa tanto en inglés como en español, hablando sobre los terribles efectos secundarios de finasteride y dutasteride, dibujando un panorama desolador para los usuarios de los fármacos más efectivos para tratar la alopecia androgenética. Lo peor de todo es que estos artículos sensacionalistas publicados en periódicos leídos por miles de personas cuentan una parte sesgada de la realidad sin aplicar ningún tipo de crítica o rebate científico a las historias de los afectados por el síndrome post finasteride. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a aplicar una mirada crítica a un artículo publicado en el diario ABC que cuenta la historia de Carlos. Este artículo empieza hablando sobre la posible retirada del mercado de finasteride por la EMA en febrero de 2025 y pasa a contarnos la historia de Carlos Rarucha que por recomendación de su dermatólogo en 2021 empezó a usar un miligramo de finasteride al día para tratar su alopecia. El artículo pasa a hablar sobre cómo funcionan los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa y después dice lo siguiente. Finasteride se asocia en un porcentaje reducido de casos cerca de un 2% a una caída de la libido, disminución del eyaculado y disfunción eréctil. Algunas publicaciones científicas solventes también lo relacionan con la aparición de cuadros severos de depresión o ideaciones autodestructivas. En los últimos años se han reportado también casos en los que los efectos persisten pese a haber dejado de ingerir la pastilla, lo que se conoce como el síndrome post finasteride. Primero lo que comenta este artículo en relación al porcentaje de efectos secundarios de finasteride en la esfera sexual es una verdad a medias. Según tres ensayos clínicos que analizaron a casi 2.000 personas, la incidencia de los efectos secundarios de un miligramo al día de finasteride en la esfera sexual es la siguiente. Disminución de la libido en el 1,8%, disfunción eréctil en el 1,3%, disminución del volumen de eyaculación en el 0,8% y cese de uso del fármaco por efectos secundarios de carácter sexual en el 1,2%. Lo realmente interesante viene cuando analizamos estos mismos efectos al consumir el placebo. Aquí podemos ver cómo las diferencias con el grupo de finasteride son muy pequeñas. De hecho, al quitar la incidencia de efectos adversos por el uso del placebo nos queda que la disminución de la libido pero el uso de finasteride es del 0,5%. La disfunción eréctil baja hasta el 0,6%. La disminución del volumen de eyaculación se queda en el 0,4% y el cese del uso de la droga baja al 0,3%. Estos porcentajes han sido corroborados en estudios posteriores donde se comparan a personas que usan finasteride y personas que usan el placebo, demostrando la validad del efecto nocebo, es decir, personas que sufren efectos secundarios por pensar que están usando finasteride. Como ves, ese 2% al que hace alusión el artículo se refiere en concreto a la disminución de la libido. El problema está en que no aclara que el porcentaje de personas que experimenta este efecto secundario es del 0,5% al eliminar el efecto nocebo. En cuanto a lo que comentas sobre que algunas publicaciones científicas solventes también relacionan el uso de finasteride con la aparición de cuadros severos de depresión y de acciones autodestructivas, de nuevo se trata de una verdad a medias, aunque en este caso está más cerca de una mentira que de una verdad. Lo primero que debes saber es que es irrelevante que revista científica publique un artículo científico. Lo realmente importante es el tipo de estudio y la metodología utilizada. Entonces, ¿existen estudios publicados que tratan el tema de la depresión y de acciones autodestructivas por el uso de finasteride? Pues sí. Por ejemplo, tenemos este estudio de 2022 que analiza una serie de casos retrospectivos donde 19 de 23 personas sufrieron depresión moderada a severa. Pero claro, analizar a pacientes que han sufrido este tipo de efectos secundarios después de sufrirlos no nos va a dar una imagen clara del porcentaje de pacientes que pueden estar afectados y tampoco demuestra causalidad. Por otro lado, tenemos este otro estudio prospectivo de 2006 que analizó a 128 hombres con alopecia androgenética con una edad media de 26 años durante casi un año, donde el 31,3% de los sujetos sufrió una depresión mínima, el 18% sufrió una depresión leve y solo el 3,9% sufrió una depresión moderada. Este estudio tampoco demuestra causalidad, ya que se trata de un estudio prospectivo donde se hicieron encuestas a los pacientes y donde no se eliminó el impacto del efecto nocebo. Además, tenemos los infames artículos de Ulrich y compañía publicados entre 2011 y 2012. En estos artículos se hicieron encuestas a usuarios que llevaban por lo menos tres meses sin usar Finasteride, pero seguían experimentando efectos secundarios. ¿Acaso alguno de estos estudios demostró que Finasteride causa depresión o pensamientos autodestructivos? Evidentemente no. Como acabo de explicar, no podemos demostrar causalidad realizando encuestas a la gente. Y mucho menos cuando seleccionamos de forma tan sesgada aprobación que vamos a estudiar. Además, es importante destacar que, como apunta esta revisión de 2014, incluso si estos tres artículos de Ulrich y compañía están en lo cierto, esto claramente solo afecta a una pequeña proporción de usuarios de Finasteride. Y es que en el ensayo de prevención del cáncer de próstata que sirvió para que la FDA aprobara el uso de Finasteride, ninguno de los más de 17.000 participantes experimentó disfunción sexual persistente o depresión. Y eso que los pacientes usaron 5 miligramos de Finasteride en vez de 1. Como poco, esto debería hacer reflexionar a más de uno, porque si el uso de un miligramo de Finasteride causa tales efectos secundarios, lo lógico sería pensar que usar 5 miligramos no haría sino aumentar el número de casos y la gravedad de estos efectos secundarios. Según los resultados de otro estudio observacional de 2023, canalizó la base de datos nacional de salud de Francia, con casi 70.000 usuarios de 5 miligramos de Finasteride y más de 200.000 usuarios de 0,5 miligramos de Finasteride, solo hubo 18 muertes por autodestrucción y 34 hospitalizaciones de pacientes que usaron Finasteride y 47 muertes y 87 hospitalizaciones de pacientes que usaron Finasteride. Como concluyen los autores del estudio, Finasteride no se asoció con un riesgo elevado de muerte por autodestrucción. Es decir, hubo un 0,026% de casos de muerte con Finasteride y un 0,022% de casos con Nutasteride, datos muy similares a la tasa de suicidios en Francia en este mismo periodo. Por tanto, como ves, lo que tendría que haber dicho el artículo de ABC es que existen estudios de un rigor muy bajo que sugieren que Finasteride podría causar conductas autodestructivas. Pero el grueso de la ciencia y los estudios de rigor no sugieren esto, y en caso de que realmente Finasteride cause este tipo de conductas, esto solo afectaría a un porcentaje muy pequeño de la población. Además, algo tremendamente importante que se pasa por alto en este y en todos los artículos sensacionalistas que hablan sobre este tema es que la alopecia en sí puede generar comportamientos y conductas autodestructivas. Como apunta este estudio de 2023, que analizó una base de datos de más de 10.000 pacientes. Comparado con el grupo de control, los pacientes con alopecia areata tienen un riesgo de tentativas de autodestrucción mucho más alto, incluso cuando se estratifica a los pacientes por desórdenes psiquiátricos. Los resultados son muy similares a los de otro estudio de 2019, que analizó a más de 73.000 pacientes con alopecia areata y los comparó contra un grupo de control de más de 730.000 personas. Como concluyó los autores del estudio, los pacientes con alopecia areata tienen un mayor riesgo de mortalidad asociado con autolesiones y enfermedades psiquiátricas. Y como te puedes imaginar, vemos algo muy similar en pacientes con alopecia androgenética. Y es que la ciencia sugiere que la pérdida de pelo empeora la calidad de vida de las personas y aumenta el riesgo de suicidios. Lo peor es que esto no solo lo vemos en adultos, sino también en niños que sufren esta afección. Por otro lado, en cuanto al tema sobre que estos posibles efectos secundarios de finasteride persisten tras dejar la medicación, la realidad es que no existe ni un solo estudio de rigor que sugiera esto. Lo que vemos es que tras dejar la medicación, estos efectos secundarios desaparecen. Los únicos estudios que sugieren algo así son estudios como los de Edwitt y compañía, donde se hacen encuestas a los pacientes que antes de participar en el estudio afirmaban que parecían efectos secundarios irreversibles. En este tipo de estudios no hay ningún control. No existe ninguna forma objetiva de saber si realmente estos efectos secundarios fueron causados por el uso de finasteride y tampoco podemos saber siquiera si estos pacientes están diciendo la verdad. Ese tipo de estudios podrían servir para realizar una hipótesis que testar en estudios de rigor, estudios bien planteados con un grupo de control, pero de ninguna forma pueden ser utilizados para demostrar causalidad. Si el artículo de ABC no se apoya en la ciencia para soportar sus afirmaciones, ¿en qué se apoya? En la falacia de apelación a la autoridad. No pueden engañarles diciéndoles que si sienten efectos no deseados pueden acabar con ellos dejando la pastilla. En la mayoría de casos es así, pero hay pacientes que dejan el tratamiento y siguen los síntomas, señala a ABC el responsable de la unidad de andrología del servicio de urología del Hospital Clínic de Barcelona, Josep Torremadé. El andrólogo da fe del boom de los pacientes de menos de 50 años y con problemas de alopecia que usan el tratamiento. Cada vez veo más hombres que llegan a mi consulta con problemas de disfunción eréctil que toman finasteride, señala Torremadé, quien reconoce también la existencia del síndrome posfinasteride. Un síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado en ocasiones por la concurrencia de más de una enfermedad. El síndrome posfinasteride no está reconocido por la comunidad científica y no lo está por una sencilla razón. Al analizar toda la ciencia acerca de este tema, la única conclusión posible es que este síndrome no existe. Evidentemente, ninguna persona en particular puede reconocer la existencia de un síndrome. Esto solo lo puede hacer la comunidad científica. Finasteride no causa pensamientos o tendencias autodestructivas ni problemas en la esfera sexual en un porcentaje significativo de personas. La mayoría de efectos secundarios relacionados con el uso del fármaco son atribuibles al efecto nocebo. No lo digo yo, lo dice un panel de expertos del Reino Unido que revisó en 2024 la seguridad de finasteride. Esta revisión confirma que no hay una conexión directa entre el uso de finasteride y efectos secundarios persistentes como depresión o disfunción sexual, aunque las organizaciones anti finasteride intenten difundir lo contrario. Como apuntan los autores de esta revisión, si se analizan las bases de datos de fármaco o vigilancia, resulta evidente que hay un aumento de las señales de estos efectos secundarios, aunque puede haber otras posibles razones que contribuyen a estas señales, como un aumento de la atención de los medios de comunicación y el posible efecto nocebo. La depresión es multifactorial y podría deberse a trastornos psiquiátricos subyacentes, a la medicación en sí, a los efectos secundarios sexuales de finasteride o la afección para la que se utiliza, en este caso, la hiperplasia prostática benigna y la caída del cabello. Y como aclaró la FDA en 2023, la Fundación de Síndrome por finasteride no ha aportado evidencia razonable de una relación causal entre el uso de finasteride y efectos secundarios persistentes de presión o actos autodestructivos. Creo que es importante destacar que no todo el contenido del artículo de ABC es alarmista, puesto que también se recogen las palabras de Ignacio Moncada, presidente de la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva, que dice lo siguiente. Sí, finasteride puede influir en la libido, pero no hay un mecanismo fisiopatológico claro que lo vincule con los problemas de erección. En este sentido, creo que hay más efecto nocebo que farmacológico. Evidentemente, Ignacio Moncada no está en lo cierto por su profesión o posición de autoridad. Está en lo cierto porque lo que dice está avalado por toneladas de evidencia científica. Por lo menos este artículo sí que dice que finasteride es efectivo para tratar la alopecia androgenética. Y es que hay artículos todavía peores como este publicado por la BBC hace unos días. Pero bueno, hablar sobre este artículo daría para un vídeo aparte. Si te interesa que lo haga, házmelo saber en los comentarios. ¿Y cómo crees que acaba el artículo de ABC? ¿Con una mirada crítica? ¿Con un atispo de esperanza? No exactamente. Carlos Rerucha, con 31 años, sigue enfermo y da por perdida su vida anterior. A los que piensan en tomar finasteride les recomienda que busquen ayuda para reforzar su autoestima y no pongan su vida en riesgo. Ojalá pudiera dar marcha atrás. De nuevo, sensacionalismo puro y duro. ¿Finasteride puede causar efectos secundarios? Sí, pero estos efectos solo afectan a un porcentaje extremadamente pequeño. Y como demuestran toneladas de evidencia científica, estos efectos son reversibles al dejar el tratamiento. Finasteride y dudasteride son los fármacos más efectivos para tratar la alopecia androgenética. Y tenemos numerosos estudios de rigor, estudios autorizados controlados de doble ciego con placebo que hablan tanto su eficacia como su seguridad. Sin duda, uno debe ser consciente de qué efectos secundarios puede experimentar al tomar un medicamento en concreto para poder valorar los pros y los contras del tratamiento y tomar una decisión informada. Lo que no se debe hacer es exagerar hasta la gestionación los efectos secundarios de los fármacos más efectivos contra la alopecia androgenética. Porque si los acaban retirando del mercado, ¿qué solución le vamos a dar a los millones de personas que sufren esta afección? ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la EMA debería prohibir el uso de finasteride basándose en estudios de baja calidad o en testimonios personales? Te leo en los comentarios. Y si quieres saber cuáles son los efectos a largo plazo del uso de finasteride y dudasteride, tienes que ver este vídeo de aquí. ¡Suscríbete al canal!